¡Hey! Muy buenas tardes chavales y bienvenidos a esta parte 18 de Resident Evil 7. Hace exactamente un mes que no jugaba a este juegazo. Lo dejé abandonado efectivamente porque me lié con el Resident Evil 3, me lié con el Hellblade Sin Sacrifice, me lié con otra clase de juegos, Playstation 4, etc. Y este lo dejé un poquito abandonado porque claro, lo había ya pasado en la Play 4. Entonces pues nada, hoy me apetece subirlo otra vez desde PC y continuamos la aventura, que realmente ya no sé ni por dónde iba. Así que pues vamos a ello amigos. La verdad que no sé por dónde iba. Así que vamos. Vale, pues sí. Creo que ya me acuerdo. Me acuerdo. Creo que sí. Ya me acuerdo. No por dónde íbamos. Por cierto chavales, voy chetado. Voy chetado. Voy con unos chet de la hostia. Ah, ya vamos. Vale. Pues... Según me acuerdo por la... Según me acuerdo por la Resident Evil 7 de PS4, creo que por aquí tenía que salir un hijoputa. Perdón, un box. Entonces... Aquí falta batería y creo que la batería está ahí arriba. La batería la encontramos aquí arriba, chicos. Aquí la tenemos. ¿Qué tenemos aquí? Munición, lanzallamas. Vale. Creo que una de estas es una bomba. ¿Ves? ¡Yuhuu! Vale. Pues vamos. Nos toca. Ah, por el asqueroso. Ah, por el asqueroso Steam. Ah, ya vamos. Asqueroso. ¡Qué susto me ha dado el cabrón que no me acordaba! Ahí lo viene, ahí lo viene el box. Bueno. ¿Qué arma cojo? Ah, sí. Cojoludo. Estoy chetado, hijo de puta. Vamos. ¡Que te jodan! Vamos. ¡Hola, figuita! Mira qué susto te voy a tener. ¡Oh! ¡Qué miedo! ¡Oh! Me has hecho daño. Superar estas dificultades es lo que te convierte en un hombre, Izan. Ya me gustaría estar chetado así en la PS4. Mira que no lo pasé mal, ¿eh? ¡Hola, hola! ¡Joder! ¡Eso tiene que doler! Me acabas de botar en todos los asquerosos. ¡Hola, asqueroso! ¡Asqueroso! ¡Toma, toma, toma! ¡Amitirlo! Estoy impresionado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Conservas todos tus dedos! ¡Gracias, hijoputa! ¡Gorda tierra! ¡Gorda tierra! ¡Vamos! ¡Nunca fue mi favorito, de todas formas! ¡Vamos, Neni! Yo también te quiero. ¡A por todas! ¡Cojonudo, baby! Pues como decía, chavales, en la PS4 ya me hubiera gustado tener esta clase de... de... de chetos. O sea, porque lo pasé mal, mal, mal. Y ahora, pues tengo ganas de... de pasarlo así. Así que... recordemos... aún sigue acojonándome un poco el juego, la verdad. Entonces, pues... Pues que hay veces que me dan... que me acojonas todavía el juego. Vale, vamos. A ver... ¡Qué susto me ha dado eso, tío! ¡Qué susto me ha dado esa mierda, colega! ¡Qué susto me ha dado esa mierda! Perdón, si escucháis voces por aquí atrás mía, o si... O sea, a ver, si escucháis voces... es porque los nietos y los niños están... jugando fuera. Así que... A ver... Vale... Yo para qué quiero esta puta mierda paso. ¡Si voy chetado, tío! ¡Si voy chetado! Vale... ¿Qué tenemos aquí? ¡Hola, amigo! ¡Hola! A ver... ¿Qué es esto? Eres el siguiente. ¡Y una puta mierda que te comas! Pues no... No me lo creo que sea el siguiente. ¡Ja, ja, 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 ja! Muy chetado. Vale, ¿qué tenemos aquí? Una monedita por acá... Y... Esto... No me acuerdo... ¡Ah! Sí, 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 me acuerdo. Sí, me acuerdo, sí. Se bajan las escaleras... Efectivamente... Pero... Déjame ver una cosa aquí. Exacto, 1408. Ya me voy acordando. Hace un mes que no jugaba, ¿eh? Pero ya me voy acordando. Catorce, cero, ocho. Catorce, cero, ocho. Vosotros también, ¿verdad? Exacto. Entonces... Una vez que estamos aquí... Dejamos... Dejamos las... A ver... Pues eso, lo que decía. Sorry, me acabas de llamar por teléfono. Eh... Esto va para dentro del baúl. Esto también... La mierda también. ¡Jijijiji! ¡99 pone! Vale... ¡99 monedas! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Vale... Pues creo que... Hay que dejar todo, creo. Creo que hay que dejar todo. Porque en el Resident Evil 4 de... ¡Hostia! ¡Qué mal estoy! En el Resident Evil 7 de PS4... En la guía ponía que había que dejar todo en el baúl antes de entrar. Pues muy bien. Pues allá vamos. Y ya no me acuerdo muy bien con lo que hay que hacer aquí. Pero bueno... A ver... Era... Catorce... Cero... ¡Mira el ruidito de Resident Evil 2! ¡Qué fuerte! Ocho... Vale... Open... Sí, señor. Catorce, cero, ocho. ¡Oh! ¡Voy a por ti! ¡Oh! No me acuerdo, no me acuerdo muy bien. No me acuerdo. No me acuerdo muy bien. No me acuerdo muy bien. No me acuerdo muy bien. Cómo se encendía la luz o algo... Es que no me acuerdo. Vela. Vale. Empezamos. Vale. Pues... Pues... No sé. No sé por dónde tenía que ir. ¿Qué hay por aquí? ¡Joder! ¡Qué oscuro, tío! Es que no veo nada. ¡Colega! Aquí no hay nada. Digo yo. No. Vale. Vale. ¡Dios! ¡Qué oscuro! Es que no veo nada, eh. Vale. No veo nada, tío. No veo nada. Vale. Mmm... Vamos a ver. Es que no veo nada, chaval. No veo nada. A ver. ¿Veis? ¿Veis? Como ya no me acuerdo lo que había que hacer. No me acuerdo muy bien lo que había que hacer. No me acuerdo muy bien lo que había que hacer. No. No me acuerdo. No... No. Sí. Lo sé. No, no. Ah. No, no. Vale, ¿eh? ¿Qué te parece si jugamos a un juego? Solo tienes que encender la vela y ponerla en la tarta. ¡Vete a la mierda! ¡Izan! ¡Esa boca! Hay niños en el edificio. En algún sitio. Creo. Ya no... No estoy seguro. ¡Hijo puta! Vale, pues no me acuerdo muy bien lo que había que hacer. Ahora sí que no me acuerdo. Eh... Uf, que no me acuerdo, tronco. No me acuerdo, ¿eh? ¡Buah, chaval! Es que no me acuerdo, tronco. Llave espiral. Vale. Vale, ¿y esto qué es? ¿Vino? Vale. No me acuerdo. No me acuerdo qué había que hacer, tío. Es que jugué hace tanto tiempo... Tío. Tío. Vale, si veis que quito el sonido, o sea, el micro es porque me llaman por teléfono, no me están hablando por detrás. Bueno, pues a ver. De esto es que no me acuerdo, de esto es que no me acuerdo, para nada. No lo sé. Bueno, menos mal, se ha encendido algo la luz. Menos mal. No, es que no me acuerdo, chaval. No, es que no me acuerdo, chaval. Hostia. Vale. ¿Qué hago? ¿Y? Vale. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Tenemos que poner algo en la mano. Vale, yo creo que la llave va en el medio. Joder. Quita, 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 loco. A ver si me vas a dar con un clavo de esos. ¿Ya? Vale. ¿Y el otro para qué es? ¿Para la vela? No. Vale, no encaja ya, ya lo sé. Vale, pues... No me acuerdo. No me acuerdo. Muy bien. ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué asco, colega! ¡Waah! Vale. Hemos cogido el telescopio, aquí y yo. Vale, aquí y yo. Hemos cogido el telescopio. ¿Y qué hacemos con el telescopio, aquí y yo? Creo que con el telescopio... ¡Gracia! 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 ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Gracia! 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 ¡Claro que sí, campeón! Pues, happy Pues sí, pues happy Vale Pues muy bien Ni puta idea Es que no tengo ni idea, tío No tengo ni idea Hostia, qué susto me ha dado el puto globo Quita, coño Vale Con el telescopio Se apagaba esto, creo Recordar Creo recordar No En un momento Sí, 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 sí Espera, para limpiar el telescopio Hay que pasar Por debajo Eso es Me acuerdo Me acuerdo de Vuelvo a repetir De la PS4 Entonces Con este telescopio Vemos Atrás de él Las estas Vale De efectiva y wonder Entonces tenemos A ver ¿Qué tenemos aquí? Muñeca colgando ¿No? Ah, no ¿Por qué digo yo muñeca colgando? Madre mía La soga La soga El pájaro y el pájaro y el niño Soga pájaro y niño Soga pájaro y niño ¿Será aquí? Soga pájaro y niño Ah, no, sí, aquí lo es Soga pájaro y niño Soga pájaro y niño Aquí es Soga, 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 soga ¿Será esta? Soga, sí Pájaro Aquí Pájaro y niño Digo yo, eh Aquí, ¿no? Cojonudo Cojonudo ¿Y qué me das, tonto? ¿Qué es un muñeco de paja? Pues muy bien ¿Y qué hago yo con un muñeco de pájaro? Aquí yo Muñeco de paja Es algo áspero al tacto Vale, pues muy bien ¿Y qué hago yo con el pájaro este? Tengo ni puta idea, tío No, no, aquí nada Bueno, ¿qué hago yo con el pájaro este? Me llaman, me llaman Mierda reso Q分 ¿Y qué hago yo? Me llaman Un público Quato 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 Gracias. 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 ¿La muñeca va aquí? ¿La muñeca? No creo que vaya aquí la muñeca. ¡Otra vez! ¡Pero joder macho! ¡Qué gilipollas! ¡Es que le he dado a la F! ¡Otra vez! ¡Quita coño! Venga. ¡Espabila! A ver. Aquí. ¿Te puedo poner ahí la muñeca? No es aquí No va aquí La muñeca no va aquí Vale ¿Y dónde va la muñeca? Aquí ya no hay nada, ¿no? Vale ¿Dónde va la muñeca? No tengo ni idea ¡Hostia! Pues sí va aquí ¿Qué es esto? ¡Ah! Vale, vale El dedo, el dedo, el dedo va aquí ¡Otra vez! ¡Joder! Lo siento Madre mía, colega ¡Buah! Joder, todo esto para que me dé de hostia Ese puto muñeco, ya verás Creo que me va a hacer algo Asqueroso Vale, ¿ya está? ¿Y ahora qué? ¿Qué falta? Ya me puse el dedo ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué? Espera, le puse el dedo Es que no me acuerdo Necesitaba un bolígrafo o algo, ¿no? No, ¿qué hago, tío? Se me va la olla Vamos a ver No me acuerdo, tío No me acuerdo No me acuerdo, macho ¿Y aquí qué hay que hacer? Aquí no lo sé No, esto aquí no es tonto Esto aquí no es tonto No, esto aquí no es Lo creo, ¿no? Yo creo, ¿no? No Esto aquí no es para nada Vale ¿Pero quieres ir volando o qué quieres? Es que no me acuerdo, tío No me acuerdo No me acuerdo, chaval Sí, pero esto ya lo hice Esto ya lo hice No me acuerdo, tío Vale, aquí ¿Y qué había que poner aquí? Porque no me acuerdo, colega No me acuerdo, no me acuerdo Candado Eh, vamos a ver aquí El candado Candado Eh, ya no me acuerdo No me acuerdo Las figuras ya las puse Es que no me acuerdo, tío No me acuerdo No me acuerdo Estaba mirando aquí en el móvil Pero es que no me acuerdo Cuál era la contraseña, tío Sí, ya lo sé Son trampas Pero es que, joder Ya me lo pasé Pero acabo de leer Por aquí Creo que aquí A ver Sí El puto globo De los cojones Que este globo Va aquí ¿Va el globo aquí? Sí Joder Joder Vale, un clavo Coño, el mando Que vibra Vale Bien Conseguimos la pluma Vale Tenemos la pluma Con un agujero en el estómago Hola amigo Me cago en su puta madre Joder Vale, ¿y ahora qué? Vamos a darle cuerda Vamos a darle cuerda Vamos a darle cuerda Sí o no 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 Le damos cuerda Tenemos que dar cuerda A cojones A cojones, chavales No, lo sabía Asqueroso 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 ¿Qué pone ahí? Lo Loser Loser Buah, chaval Cómo me ha metido, tío Mira tu brazo Vale Loser Vale Eh, vale Pues vale Me he clavado una cosa en el estómago Me he clavado una cosa en el estómago, chavales Una cosa en el estómago Y encima Me he clavado este cabrón Vale Ahí vamos Entonces es Loser Pues muy bien Te ha costado, eh Te ha costado Loser 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 Hijo de puta Vale, gracias 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 ¿Y ahora qué? No hay nada Es que no me acuerdo Si te la vete ¿Qué? Ah Vale Vale, sí Me acuerdo Vale ¿Ya está? Vale Vamos Vamos, chavales Venga Eh Hay que ponerle esto Vale Cerramos el agua Volvemos a encender la vela Y la ponemos en la tarta Y la ponemos en la tartita, chavales ¿Eh? ¿Hola? 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 Hello I'm a Submariner ¿Cómo decían? En Metal Gear, ¿no? ¿Cómo decían en... Submariner? ¿Hay alguien ahí? ¿Cómo se dice? En inglés, ¿qué? Submariner Submariner Pues no, en España decimos Hola, ¿hay alguien aquí? Me voy a cagar por la pata abajo, chavales Ahí va la velita Ahí tiene la velita ¡Gerosito! ¿Ya? Que me largo Que no puedo ir para atrás ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¿Eh? ¿No me quemaré todo entero ahora? ¡Joder, joder, joder, joder! ¡Joder, joder! ¡Joder, digo yo! ¡Joder! ¿Qué ha pasado? Pero, tío ¡Joder! ¡Abre, abre, 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 abre ¡Ya que me estoy quemando, colega! ¡Hala, que me estoy quemando, tío! ¡Qué he hecho mal! ¡No! ¿Cómo? ¿Y? ¿Ey? Pero, tío, que he hecho mal, colega ¿Pero qué es esto? ¿Y por qué? ¿Y yo que he hecho mal ahora? Pues no sé qué hice mal ¿Veis cómo no me acuerdo? No me digas que tengo que empezar de nuevo No hay puta de cuenta ¡Asqueroso! 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 Espera que te pille, asqueroso ¡Joder! ¡Hijo de puta! No me jodas que tengo que empezar de nuevo Vale Bueno, ahora ya sabemos Por dónde había que hacer Vaya la mierda Como dice mi pueblo Vale, ¿qué te parece si jugamos a un juego? Solo tienes que encender la vela Y ponerla en la tarta ¡Vete a la mierda! ¡Izan! ¡Esa boca! ¡Esa boca! Hay niños en el edificio ¡Asqueroso! Creo Ya no estoy seguro Vale, pues muy bien ¡Asqueroso! ¿Veis? No me acuerdo del juego mucho Si no, no me hubieran matado Es que no me acuerdo Vale Eh... Quito la llave Yo creo que aquí hay que tapar esto con algo Digo yo, eh Porque ahí está soltando Algo ¿Y es vino o es pólvora? No tengo ni idea Digo yo Vale Vale Vale, muy bien Ahora ya más o menos Ya sabemos Ya sé cómo tengo que hacerlo Voy a coger un cigarrillo Luego de la luz ¡Claro! 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 Vale. Ya estoy aquí. Vale. He cogido un cigarrito. Lo siento. Así que... Vamos allá. Yo. Igual. Como la vida misma. Auténtico. Como la vida misma. Así que seguimos. Bien. Vela. Puerta. Puerta. Quemamos. Entramos. 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 Cogemos globo. Cogemos globo. Bien. Esto ya... Me lo sé. Es loser. Bueno. ¿Y si lo hago? ¿Qué pasa? Yo creo que hay que seguir los pasos. Hay que seguir los pasos. Primero... Creo que hay que seguir los pasos. Eh, eh. Espera un momento. Vamos a poner la llave. Vamos a poner la llave. La llave. Bien. Y la pluma. Espera. ¿Qué había aquí? Dios, qué asco, tío. Quillo, qué asco, colega, ¿no? Dios, qué gráficos, tío. Qué bien se ve, chaval. Vale. Qué bien se ve, no. Qué mal se ve. ¿Qué digo yo de qué bien se ve? Qué mal se ve, chavales. Qué mal se ve. Vale. Esto. 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 Y limpiamos. Y limpiamos. Bien. Vale. Tiramos por aquí. Tiramos por aquí. Tiramos por aquí. Vale. Y lo mismo. Vale. Tengo que ir por aquí. Venga, duchas de gilipollas. Vale. 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 Aquí. ¿Cuál es el otro? Este sí. Y el niño. El bebé. Aquí. Bien, cojonudo. Bien. Vamos. Muñeco de trapo. Muñeco de trapo. Bien. Del muñeco de trapo sale el dedo. Del muñeco de... Aquí el globo. Aquí el globo. Aquí el globo. Aquí el globo. Y... ¡Hostia que te he criado! Vale. Bien. El clavo... ¡Coño con el mando! Vale. La pluma. Dios. Me he agujereado todo el estómago. Aquí yo. Vale. Ehm... Más. Ehm... ¿Qué tenemos? Tenemos un muñeco. Que... Lo tenemos que quemar. Bueno. Pero primero... Le voy a dar al tonto este... Aquí. La pluma. Dale la pluma. ¿No? 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 Bueno. Ya estamos al gilipolle. Está tomada por culo, golega. Si la pluma es para ti. Pedazo de gilipollas. A ver. Aquí y la pluma. No. No se sostiene. Anda, coño. Porque le falta el dedo. Y hay que quemarlo. Joder. Vale. Es verdad. Aquí. Y... Quemamos. Es verdad que le falta el dedo para agarrar la pluma. Dios. Qué ganas tengo de que venga Resident Evil 2, chaval. Ehm... Por aquí. Dedito para ti. Dedito y pluma. Dedito. Muy bien. Y... Y pluma. Y me agarra la mano. Y... Te coge la pluma. Me cago en la hostia. Puta madre. Vale. Vale. Seguimos los pasos. Vale. Venga, coño. Abre. Venga. Vale. Bien. Vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos. Ehm... Ponemos. Cerramos grifo. Cerramos grifo. Cerramos grifo. Vale. Cerramos grifo. Ponemos... ¿Vela? ¿Sí? No vale No vale la vela Tienes que llevarla encendida Pero claro, si la llevo encendida Me voy a cagar Porque el suelo está todo Con esto Entonces, ¿cómo coño? No va a parar de salir Vale, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago, tronco? ¿Qué hago? Buah, que la voy a cagar otra vez Vela Vale Vale Sí, sí, pongo la vela ahí A ver Bueno, chungo, chungo, chungo Chungo, chungo, chungo Chungo Es que tendría que ser así Bueno Ya me ha jodido Ya me ha jodido Ya me ha jodido, tío Se está extendiendo Buah No sé No me acuerdo ¿Qué había que hacer? Joder, 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 joder 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 No me acuerdo No me acuerdo, tío Bueno Ya me ha muerto Ya me ha muerto Bueno Ya me ha muerto, tío Y la puerta cerrada Buah No me acuerdo Buah, 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 buah No me acuerdo Joder, su puta madre Pues no me acuerdo Pues no me acuerdo Aquí dejamos esta parte Cuando íbamos a la segunda Amigos, mi mamá Me he pasado grabando Así que a ver si lo resolvemos en En el próximo vídeo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo